Hola, hola, buenos días. Todos los presentes, la guitarra, porque después voy a trabajar en la micro, así que no se emocionen con respecto a que... Bueno, la verdad es que tenía... Bueno, buenos días a todas las personas que nos siguen en YouTube, también en la mesa, a todos los constituyentes, a todos los compañeros, la gente de Colchagua, Cardenal Caro. Tenía un discurso preparado, un discurso muy lindo, pero la verdad es que ya han hablado 120 personas, entonces he tenido que ir borrando de mi discurso ciertas cosas, al final no me quedó nada, así que literalmente no tengo discurso. Fui trabajando así, no son 30 pesos, son 30 años, ya lo dijeron, tarjado. Cambio paradigma, tarjado. Hablar de la abuelita para emocionar a la gente, tarjado. También mucha gente ha hablado de su abuelita acá, ni mi abuelita, también es bacán. Medio ambiente, constitución, también todo eso está dicho, entonces tarjado. Piñera, no se puede decir eso acá, tarjado. Así que como no me queda otra forma de empezar el discurso, mi discurso va a empezar así. Si hay que ser torero, poner el alma en el ruedo, no importa lo que se venga, para que sepas que te quiero. Chayán, el gran Chayán. ¿Y por qué les traigo aquí a Chayán? Por lo mismo, porque le gusta a su abuelita, le gusta a su tía, le gusta a su hermana, le gusta a su familia. ¿Por qué? Porque creo que es necesario, a través de esta chambonada que estoy diciendo, de formalizar los espacios donde se toman las decisiones del poder. Es muy importante, porque si formalizamos esos lugares, si chasconeamos esos lugares, van a entrar los Núñez, los González, los Sánchez, los Pintos, todos esos que no estamos acostumbrados a estar en esos lugares. Hay que chasconear esos lugares donde se toman las decisiones del poder. Hay que chasconear a los Jürgensen, hay que chasconear a los Marinovich, hay que chasconear a Moreno, hay que chasconear al señor Arrao, hay que chasconear al señor Atria, hay que chasconearlo a todos ellos. Está difícil por allá, pero se puede chasconear. Don Monkembre ya está medio chascón, por ejemplo. Hoy día estuvo en contra de la senadora, así que bien, por eso. Creo firmemente en la vía institucionalizada. Creo que Chile es un país maduro que está dando respuesta institucionalizada a los problemas que tiene. Y lo creo, desde el otro día cuando tuve la conversación con el compañero Marcos Barrasa, le dije, compañero Marcos, no puede ser posible que nos vengan a fiscalizar de la Cámara de Diputados acá. Es un acto de injerencia de un poder constituido a uno constituyente. No se puede hacer, eso es una falta de respeto. Hay que organizar el pueblo, alzarnos en alma, hagamos la revolución, compañero Marcos Barrasa, le dije yo. Compañero Marcos Barrasa me miró y me dijo, vamos a hacer un comunicado, me dijo. Yo lo quedé mirando, le dije, compañero Marcos Barrasa, esos antepasados políticos andaban en la selva con AK-47 haciendo guerras de guerrillas, levantando a la gente, y usted me dice que va a hacer un comunicado. Tiene razón, me dijo. Yo le dije en ese momento, comandante Marcos, le dije, ya había que leonarlo. Y me dijo, tiene razón, me dijo. No, me dijo, sí, tiene razón. Vamos a hacer un comunicado muy extenso, dijo. Y ármate un oficio también, me dijo. Oh, es revolucionario así, pero muchísimo. Ya, y la verdad es que hay muchas cosas que queremos reivindicar acá, no me queda mucho tiempo. Aquí en esta convención van a ver tres tipos de personas. Va a estar el pesimista, que va a ver un túnel oscuro. El optimista, que va a ver la luz al final del túnel. Va a estar el realista, que va a ver el tren que se acerca. Pero hay un cuarto personaje muy importante acá, que es el maquinista. Y el maquinista va a ver una cosa. Bueno, va a ver dos cosas. Primero, tres imbéciles que no se salen de la línea del tren. Y va a ver también la posibilidad de pasarle máquina al resto, porque es el maquinista. Así que hago un llamado, compañeros, a no pasarnos máquina acá, a no traer de la antigua política las prácticas que no queremos que existan en la nueva política. También hacer un llamado a quizás calmar un poco los ánimos. También hacer un llamado a que de repente quizás si le echamos mucho al saco, podemos romper el saco. Es importante eso. Quizás sea el momento de ponerle el tostador y bajarle la llama para que no se nos queme lo que estamos quemando. Vamos a reivindicar la pequeña agricultura rural campesina. Perdón. Vamos a reivindicar la pequeña agricultura rural campesina, señor. Pa' que nunca más un hijo, un niño, un joven, cuando llegue a la universidad tenga que neutralizar su acento. Se rieron. Por eso fue al fonodiólogo tres años. Miren cómo son. Pa' que nunca más de edad tenga que neutralizar su acento. Y porque el día que mi voz perdió su acento, la ruralidad perdió a un hijo y mi voz perdió su canto. Así que por eso hoy día les traigo un pequeño canto para demostrarles que hay mucho más que cueca, que el himno y otras cosas. Así que... Aquí de para la canción la hice. No sé cómo saldrá. Ya. Ya empecé dejándole. Ya. Yo soy un constituyente, elegido por la gente. Yo soy un constituyente, trato de ser consecuente. Yo soy un constituyente, lon con nuestra presidente. Yo soy un constituyente, ay me vaso, está rico, está crujiente. Yo soy un constituyente, peladito atria de la suerte. Yo soy un constituyente, africano descendiente. Yo soy un constituyente, la Tere no está demente. Yo soy un constituyente, solo es un poco imprudente. Se me fue esta cuestión, aquí no me resulta, a lo mejor un poco más allá. Dice... Yo soy un constituyente. Este igual es trirapio, peladito chucha no se le entiende. Yo soy un constituyente. Ya. Esto es la última parte. Yo soy un constituyente, que trabaja humildemente. Yo soy un constituyente, que trabaja honradamente. Yo soy un constituyente, yo no soy un delincuente. Yo soy un constituyente, el delincuente es el presidente. Muchas gracias. Única solución. Gracias. Gracias, Patagón.